Música Muy buenas a todos y a todas somos La Canción Continúa y hacemos este vídeo para anunciaros la salida de nuestra cuenta de Patreon ¿Por qué una cuenta de Patreon? Pues porque queremos que este proyecto que tanta ilusión nos hace crezca y que crezca gracias a vuestro apoyo más allá del que ya nos dais cada día Lo hacemos también para brindar nuevo contenido a aquellos que queráis o podáis apoyarnos de esta forma sin que eso signifique que la dinámica de los podcasts semanales vaya a cambiar Queremos que los que nos apoyéis por esta vía recibáis un contenido extra de calidad y que eso al mismo tiempo nos ayude a mejorar la calidad del trabajo que ya hacemos cada semana En definitiva es un apoyo extra que os reportará muchísimas ventajas muy muy chulas y que estamos deseando enseñaros Música 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 Y recibiréis el guión del programa La primera de las categorías interesantes es verano Verano os va a costar 5 euros al mes el equivalente unos 6 dólares estadounidenses y bueno os vamos a dar una serie de beneficios interesantes como que el podcast lo recibiréis dos días antes de la publicación normal tendréis acceso al discord que hemos creado específico del podcast podréis recibir la camiseta especial del podcast tras una serie de meses tendréis además otras ventajas como por ejemplo que me parece muy interesante un directo exclusivo mensual exclusivo solamente para patreons y bueno algunas ventajas más la siguiente de las categorías yo creo que la categoría que más os puede gustar de todas que es la categoría animeria en la cual por 10 euros al mes además de las ventajas anteriores y después recibir la camiseta con estando menos tiempo como patreons podréis recibir un podcast exclusivo al mes bonus para patreons un podcast de una temática que tiene que ver siempre con Canción de Hielo y Fuego pero que no será un capítulo de los libros por ejemplo pues se centrar en un personaje o en un momento histórico o desarrollar una teoría es el podcast exclusivo para patreons yo creo que la ventaja más guay de nuestro patreons y de verdad nos parece muy interesante la siguiente categoría superior se llama Viento Gris cuesta el equivalente a 15 euros al mes y aparte de todas las ventajas anteriores diremos mencionaremos vuestro nombre al final del podcast tendréis que esperar menos tiempo para tener la camiseta y por último la última categoría la categoría reina la categoría más destacada la que más podéis contribuir al proyecto si sois parte de ella es la categoría fantasma por la cual por 25 euros al mes aparte de todas las recompensas anteriores y mejoradas por ejemplo os daremos la camiseta solamente tras pasar un mes en esta categoría además tendréis la oportunidad de elegir uno de los temas de los podcast para patreons podréis participar en ese podcast con nosotros ese podcast especial para patreons eligiendo el tema vosotros y además de ello seréis partícipe de una de estas viñetas que como ya sabéis publicamos en redes cada semana como digo son 5 categorías de diferentes niveles con diferentes beneficios en función de lo que queréis contribuir a nuestro podcast supongo que os estaréis preguntando todo esto está muy bien nos encantan los beneficios que nos acaba de contar Javi pero ¿por qué un patrón? ¿para qué? bueno pues más allá de como os han comentado mis compañeros mejorar el proyecto del podcast también tenemos una serie de metas que queremos conseguir conforme vayamos ganando apoyos por ejemplo la primera meta cuando consigamos los 20 patreons va a ser poder invertir en programas de software para mejorar especialmente el tema del diseño cuando lleguemos a los 50 patreons nos gustaría invertir en micros en auriculares para que podáis escucharnos mejor pero ojo que aquí no acaba la cosa porque cuando lleguemos a los 100 patreons nuestra idea es empezar a hacer lecturas y análisis de capítulos de vientos de invierno para los 200 nos gustaría mucho poder hacer sorteos y para los 300 tenemos una sorpresa muy muy chula que es sortear un lote de libros firmados por George R.R. Martin como veis todos son retos muy bonitos que creemos que pueden ayudar a mejorar nuestro proyecto y por eso os agradecemos tantísimo vuestro apoyo porque es una forma de que todos ganemos así que muchísimas gracias pues ya sabéis a partir de ya podéis encontrar nuestro patreons en www.patreon.com barra la canción continúa en el cual vais a encontrar las diferentes categorías y beneficios que tenemos preparados para vosotros de esta manera pues para poder hacer crecer tanto el proyecto como tal del patreons como pues para poderos brindar más contenido a la comunidad como siempre agradeceros chicos a los que estáis ahí todas las semanas que a partir que hemos estado viendo que ya somos más de 10.000 a la semana en las diferentes plataformas así que pues nada esperamos que os paséis por allí para que podáis dar un vistazo y si podéis apoyar nuestro podcast recordad como siempre el juego ha terminado pero la canción continúa ¡Gracias!